Buenos días y potes, ahora es el lunes y Alex estamos trabajando y Camilita anda por ahí jugando Ahora me toca hacer la limpieza de la cocina No sé si les voy a enseñar toda la limpieza aquí en este video o en este canal O lo van a leer en el canal mío Alex andaba por aquí Y sé que a algunos de ustedes lo habían pido unos saludos y se me vieron No se nos había olvidado, aunque yo creo que ya perdí alguno de los comentarios Entonces quiero ver si puedo hallar Katherine Robles, muchas gracias por suscribirte, espero te guste y muchas gracias por venir aquí También había una que se llama Araceli García Dice, saludos chicos, estuvo entretenido y interesante el video, conocer un poco de donde radican Bendiciones, espero pueden mandarle un saludito a mi hija, se llama Dania, tiene 6 años Y que también mira sus videos y dicen que cada vez que Camilita está enferma, ella se pone triste Así que un saludito a tu hija hermosa, a tu experiencia, a Dania que tiene 6 añitos Gracias Dania, a ti, gracias a ti porque tú lo estás viendo y Camilita te mando un gran beso y un gran abrazo Bueno amigos, vamos a ver si lo vamos para allá abajo, a ver si voy a limpiar la cocina Empiezo recogiendo todo lo que está tirado alrededor de la cocina Todo lo que hemos usado un día antes o esta misma mañana Y pongo todos los trastes en el lavadero y lo que es basura lo echo a la basura Empiezo a lavar todos los trastes que no he limpiado Y los lavo usando este jabón Dawn Estábamos usando otro palmolive, creo que se llama Pero los cambiamos a Dawn hace poco y la verdad que me encanta Hace mucha espuma y es bien suave en las manos Así que lo recomiendo si ustedes no lo ocupan Me gusta dejarlos ahí secando mientras yo termino la limpieza Después me gusta guardar todas las cacerolas que hemos usado Y me gusta meterlas en su lugar para que la cocina no me quede libre Le quito todo a la estufa Y le empiezo a limpiar por encima toda la basurita que tenga con una toallita húmeda Luego le echo a hacks Le limpio todo el aceite que le ha respingado Me gusta limpiar también la puerta del horno usando Windex Después me paso a sacudir o desempolvar todas las gavetas que tengo en la cocina Una vez al mes le saco todo lo que tiene adentro de las gavetas y las desempolvo de adentro Me gusta desempolvar todos los adornos que hay allí Porque también agarran mucho polvo Una vez al mes también me gusta limpiar todos los muebles de la cocina Porque si agarran mucha nata, mucho aceite Entonces me gusta limpiarlos Adelante les estaré haciendo un video de los productos de limpieza que yo uso Pero es muy simple, lo hago con baking soda y le creo unas cositas más Bueno después me paso a barrer y empiezo barriendo Quito los muebles y los puedo quitar para barrer atrás de ellos Después que los platos se sequen Y ese es lo último que yo hago de los trastes Los guardo todos en su lugar Y por último, bueno ya no voy a usar el cinto Lavo el lavadero, lo lavo y lo huago muy bien Se tardo más o menos unos 45 minutos en hacer todo esto Porque saco todo de las gavetas y saco absolutamente todo Entonces eso me lleva tiempo Pero la verdad se necesita hacer una vez al mes para que no se acumule tanto Y todo se mantenga muy bien Buenas tardes y potes ¿Cómo están? Acabo de grabar un video de limpieza profunda de la cocina Así que si quieren verlo Estará mañana martes o pasado miércoles en el canal Mejor dicho, hoy martes para ustedes O mañana miércoles O pasado miércoles He estado batallando con Camilita No quiere comer absolutamente nada Le hice una sopita casera así de caldito de sopa De pollo Y fideitos Y no quiere comer nada Le calenté mac and cheese Porque es lo único que puedo hacer que coma El pediatra no me cree que ella no quiere comer Y yo batallo con ella para que coma Y por gusto Le doy las vitaminas todos los días Pero Ellos dicen que su peso está normal Que todo está bien Pero yo no creo Alex anda trabajando Este trabajo no tiene el hora de llegada Si no han visto el video de la segunda parte de nosotros en la ciudad Que fuimos a Central Park A la quinta avenida Fuimos A la quinta avenida Y solamente No fuimos a Times Square Porque teníamos que pagar otro parqueo Y los parqueos en la ciudad son muy caros Así que no fuimos Pero para otro viaje será Pero también tenemos un video de Conocimos nosotros hace Hace un año La Times Square Si no lo han visto Vayan a verlo Por aquí Les dejo El botoncito de información Que solo lo aprieta Y Sale todo Hasta el canal O todo eso Miren aquí está Camilita Decir Hi guys Buenas tardes guys ¿Qué estás viendo? Ahorita está ocupada Mira No creo que Voltea Miren estos pelos Oh Por cierto El sábado escribimos en Facebook Alex escribió en Facebook Como a las 3 de la mañana Creo Camilita estaba enferma Y tenía fiebre Por eso es que no subimos el video El viernes El segundo parte El sábado Mejor dicho En Aquí Porque No pudimos Dedicamos todo el tiempo A Camilita Y si Amaneció un poquito Con fiebre Y no se sentía bien Hasta ayer Todavía andaba Como bien aburridita I'm sorry Yo sé que no me pueden oír Este No lo subimos Por eso es que lo subimos Ahora el lunes Ayer el lunes Para ustedes Entonces Pero si Gracias por todos Los que están compartiendo El video Los que comentan Ya Todos ustedes Pero bueno amigos Se voy a dar de comer A Camilita Voy a terminar De editar el video De limpieza Primero Dios lo suba hoy Si no pues Ustedes lo verán Pasado mañana Pero bueno Vamos a esperar Que venga don Alex Y lo veo después Con don Alex Aunque sea un vlog corto Pero Siempre vamos a estarles Diciendo a ustedes Lo que nosotros Estamos haciendo A diario Así que Grabo Hasta que Alex Regrese De trabajar ¿Quién viene mamá? Oye mamá Es lo importante ¿Qué te pasa? ¿La boca? Oye mamá ¿Cómo está ahí Sin niño Un video? Oye Ya se va papi Porque no lo quiere ver No le quieres hacer caso No le quieres hacer caso Papi Ya me va papi Bye bye Ya se fue papi Ya se fue Ya se fue Ya se fue Mira Ya no hay nadie Ya se fue Te dejó sola Papi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está papi Está bien Hi guys Ya vino de trabajar Yey ¿Cómo antes fue? Pesado Bueno guys Los vamos a dejar un ratito Voy a ver si le caliento comidita A mi esposo Bello hermoso Ya Ya Guys Los venimos para Chase Alex vino al banco Y después vamos a ir ahí atrás Ahí está Burger King Vamos a comprarnos un café Ya se les hizo tarde Después que dejamos de hablar con ustedes Este Yo le calenté la comida Él comió Y Ahí viene un box ¡Hola cipotes! Vine a depositar los $300,000 ¿Veniste a depositar tu dinero? $300,000 Vine a depositar Este banco Ya te adueñaste de ese banco Con ese cheque ahorita Sí Yo soy inversionista de aquí ¿Qué pasa que ando así con chancletas y todo eso? Para despistar a la gente Todo barbudo Para que digan pobrecito Ese omelette ¡Oh! Vamos Vamos a ir a Burger King, ¿verdad? ¡Yeah! Alex quería mencionar algo de El canal es solo para mayores de 18 años ¿Por qué? I'm sorry amigos si me vas a ver Pero el lenguaje que usas es un poco Es un poco fuerte O sea, no es acto para niños ¡Bing! ¡Bing! No es acto para niños Así que si tienes mayor de 28 28, 18 años Vayan a verlo Hola, ¿puedo tener dos cofés? 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 Chato el inglesazo Estaba toda happy La mujer Cuando vio Mi acento de Hispano No estoy diciendo El primero estaba ¡Ay, mi nombre es Rosa que no es happy! ¡Mi nombre es Rosa, ¿ eksí se llama? ¡Ross! Ajá ¡Ay, mi nombre es Rosa que no es happy! Y cuando me vio Mi inglesazo Cuando米 ze quería Es la mujer que siempre le da las cosas para Camila La que usa mucho maquillaje Dice Alex Yo la grabo abiertamente, amigos, porque no cualquiera va a querer ser grabado Entonces ya no puedo estar grabando a la gente Pero sí Me pueden demandar ¿Quieres papitas? ¿Quieres juguetes? Oh, my God Tienes que pedirle, mamo Tienes que pedirle juguetes ¿Ok? No No tienen, no tienen, mamo, sorry No tienen No tienen No lo crees ¿Quieres juguetes? Sí, vamos a ir a comprar una dona No tiene juguetes, la muchacha, no tiene Vamos a ir a buscar a otro lado, ¿ok? Mi café, por favor Está justo aquí Gracias, este es mi café Delicioso Amigos, vayan a visitar el canal de él Anyway, ahí les dejo el link Para que ustedes lo vayan a visitar Gracias a él porque los hizo el, ¿cómo se llama? El soporte El soporte, sí No, la verdad que El anuncio El anuncio de nuestro canal Lo anunció nuestro canal en el canal de él Y la verdad que sí, le agradecemos mucho Él es salvadoreño Él es salvadoreño también, al igual que nosotros dos Él es salvadoreño, pero él da su punto de vista como es, con claridad, como tiene que ser, o sea, sin pelos en la boca Él dice lo que tiene que decir y ya lo dice O sea, de otros canales De otros canales, por ejemplo, él comenta otros canales Muchos han visto este programa, suelta la sopa o cosas así, ¿no? O sea, él es un crítico del canal De youtubers Exacto Él es un crítico de youtubers Pero así a... Gracias a Dios que le caímos bien Abiertamente y gracias por no hacer los pedazos a nosotros Ay, no Entonces voy tomando mi café Alec ya se lo acabó porque él se lo mete como que en un 2x3 No disfrutan los cafés Yo le digo que no disfrutan los cafés porque rapidito se los mete No lleva nada Mira, ponen la... Bueno, ahorita ese pasado Ya Porque siempre le ponen hasta aquí de hielo Ya El café, poquito Pero anyway, amigos Nos vemos más al rato en la casa para ver si los despedimos de ustedes Y lo vemos allá, ¿ok?